¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Ay, qué ronquera tengo! Ha llevado un rato sin hablar y ahora me he notado que tengo la ronquera todavía. Bueno, que la tengo fuerte todavía. Bueno, vamos a hacer una receta muy típica, muy típica, muy típica de mi tierra. Mi madre la hacía y, bueno, mi tierra se hacía mucho, que se llama papajotes. Papajotes, papajotes, se pueden comer con chocolate, se pueden comer con café con leche o comerlo así solos con azúcar, porque después lo vamos a bañar todos de azúcar y canela. Bueno, es un típico, un plato típico de Semana Santa. Yo me acuerdo cuando mi madre los hacía y, bueno, pues imagínate la cazuela que tenía que hacer para tantos. Porque éramos muchos o somos muchos. Gracias a Dios todavía, pues, vivimos siete, siete hermanos. Aunque ya falleció uno, pero somos siete hermanos. Y gracias a Dios todavía estamos, pues, vivos. ¿Vale? Pues vamos a hacer los papajotes. Estoy segura que a mi hermana le van a gustar y que haga este vídeo y que estoy segura que lo va a hacer. Si es que ya no se acuerda cómo los hacía mi madre. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer unos papajotes de jaén, de orcera jaén, como mi madre los hacía. ¿Vale? Pues mira, aquí yo tengo los ingredientes. Yo hago el doble de lo que es la masa. Estoy segura que mi madre los hacía, ojo. Pero yo los voy a... Lo he pesado todo. Y perdonadme. Ahora. Mira, voy a poner dos huevos. Y los voy a batir. Dos huevos. Doce gramos de azúcar. Mirad, doce gramos de azúcar. Lo vamos a batir todo. Y ya no le vamos a incorporar la leche. Aquí hay 300 mililitros. ¿Eh? 300. Qué lástima que no pueda poner la cámara más cerca. Pero es que no puedo. Para que lo veáis mejor. Así. Así. Vale. Todo bien batido. Y aquí tengo 400 gramos de harina. 200 y 200. 200 y lleva 6 gramos de levadura. ¿Eh? Levadura, rollar o el que quiera, el que tengas. Esta, esta harina es de repostería, ¿eh? Es harina que ya venden para repostería. Ahora lo vamos a ir añadiendo, poquito a poco, incorporando la masa. Esta, sale como, pues, como si fueran unos buñuelos de bacalao, pero sin bacalao, ¿no? Pero bueno, yo los buñuelos de bacalao, los hago, los hago, los hago diferentes. Pero bueno, es así. Se va incorporando bien para que todo se quede bien mezcladito y que no queden grumos. Y se va a poner, pues, 400 gramos de harina. Como es una receta muy corta, os la voy a hacer entera para que la veáis. Se cayó. Se cayó la escalera, cariño. Tengo un susto. Está todo tan en silencio, se cae algo y, bueno, es que te pegas un susto de muerte. Bueno, ahora vamos a incorporar, a poco a poco, esto. ¿Está bien, no? ¿O me apetecía hacerlos? Y, bueno, o bien para, para postre, o bien para merendar, con chocolate, o café con leche, lo que queráis. También se puede poner, rellenarlos. Pero bueno, ya no serían papajotes, ¿eh? Porque los papajotes, yo me acuerdo que mi madre, pues, estábamos en casa, aquello que estábamos todos los críos y... ¡Venga, que vamos a hacer papajotes! Esa es una manera de, de entretenernos, ¿no? Haciendo los papajotes. Pues, un poquito, a poco a poco, porque se tiene que ir incorporando. Bueno, si se hace un poco largo, lo voy a cortar un poco. Bueno, mirad cómo ha quedado. Ya no le voy a poner más harina. Va a quedar como, como 50 gramos o así. Así que, con 300 gramos de harina, 300 gramos de leche, ya hay bastante. Porque no los quiero más, más espesos. Ahora los voy a dejar reposar 20 minutos. El tiempo de preparar la paella y de preparar el azúcar. ¿Eh? Pues ahora yo aquí los voy a tapar un poquito. Y los vamos a dejar que repose. ¿Ves? ¿Ves? Lo vamos a dejar como, como 20 minutos que repose. Mira, le he puesto una cáscara de naranja, como mi madre lo hacía. Para que, ella a lo mejor lo hacía más, para que supiera cuando estaba el aceite ya, ya hecho. Y este aceite, pues ya, casi, casi, casi. Esto tiene burbujitas. Voy a copiar otra cuchara, pero vamos. No me canse de hacerlo de una manera, lo haré de otra. A ver. Ahora voy a sacar la cáscara de naranja, si no después va a amargar el aceite. Bueno, este año, la Semana Santa, pues la verdad que nos ha salido todo mal. Bueno, pero bueno, lo podremos celebrar en casa, con la gente que estemos y ya está. Tampoco nos dejaremos de comer. Es una pena, yo, que tenía que haber ido a la peluquería. Ya tengo unos pelos, madre mía, que pelos tengo. Y me ha pillado el toro. Ahora ni peluquería ni nada. Nada de nada. Y bueno, pues... La verdad que es muy mal para toda la gente. Tanto restaurante, como servicios. Todo, 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 todo. Todo muy mal. Bueno, yo con esta temperatura lo voy haciendo. No los pongo ni más bajos. Si sube de temperatura, entonces los bajaré. Si no, los dejo así, eh. Mirad que bullofas hace. Madre mía, que ricos. Esta semana... Ya hice buñuelos de bacalao. Bueno, no grabé el vídeo. No hice vídeo, pues... Porque... Ya tengo algún vídeo hecho. Y no lo grabé. Y... Y lo que pasa con esto de las masas. Que cuanto más haces, más buenas te quedan. Porque... Le pillas el truquillo, ¿no? A lo que es la masa. Y en pera me iba diciendo... Qué buenos que están, qué buenos que están. Bueno, hasta yo misma... Dije que... Que la verdad que me habían quedado muy buenos. Y es porque... Cuanto más haces... Pues... Pues más ricos te van quedando. Porque... Le coges el truquillo a... Lo que tiene en la cocina, ¿no? Que... Que todos son los truquillos que tú le vas cogiendo. Si tú dejas de hacer arroz... Y esta es una temporada que no te haces arroz... Ya pierdes... Esa chispa que... Que tú le pones, ¿no? Pues con todo es lo mismo. La cocina tiene eso. Que... Que... Que cuanto más haces... Pues las cosas te salen mejor. Bueno, esto ya lo voy a sacar. Porque ya están bastante doraditos. Y los vamos a dejar aquí. Para mientras que uno se hacen... Pues yo le voy poniendo... Lo que es el azúcar... Con la canela... Que la tengo allí. Es una cosa entretenida. Pero... La verdad que... Que gustan mucho. Que unos salen mejores... Otros salen más redondos... Otros salen más agarrados. Esto es lo mismo. El azúcar. Está ahí. Bueno, le hemos poniendo hasta que no quepa ni él, y así ya aprovecharemos más la paella, como ellos mismos ya se dan la vuelta, pues ahora lo paso por la azúcar y por la canela y lo pongo aquí en otra fuente. Ya lo enseñaré. Ya sabéis que aquí hay un poco de frisa. Si no, pues se pueden pegar, antes se pueden quemar. Entonces, pues, bueno. Salen de todas las formas. Por lo menos aquí. Bueno, lo que se hace, yo voy poniendo esto, aquí. Vamos a hacer unos poquitos y después los voy a enseñar. Ahora los vamos a sacar estos, porque esto ya está. Mira qué color más bonito tiene. Es aceite de girasol. Pero es un aceite que es muy bueno. Es que si le pongo aceite de oliva, se nota mucho el gusto. A no estar acostumbrado a comer el aceite de oliva para freír. La gente que está acostumbrada, pues que lo haga como le parezca. Bueno, yo, para freír, siempre procuro, pues, hacerlos de, con, con aceite de girasol. Bueno, como he bajado un poquito el fuego, porque si no, se me quemaban. Ahora, mientras que estos se van cociendo, yo a los otros le pongo la azúcar. Ya veis que hoy... No sé por qué, pero cuando estás en casa, que no puedes salir a ningún sitio, te apetece de hacer cosas así. Igual que, por lo menos yo me acuerdo cuando... Cuando era jovencita, ¿no? Cuando era jovencita, ¿no? Que... Jovencita, niña. Que mi padre siempre nos hacía palomitas. O tostones, con el maíz. Yo no sé, algunas de ustedes sí que lo tienen que saber y recordar. Cuando era jovencita, cogía el maíz y lo tostaba con... Con la cenita. Esto se hacía mucho... Mucho para San Antonio. Mi tía... Bueno, y mi padre. Pues... Ahí al lado del fuego. Todo rodeado de niños. Yo era la que más me pegaba a mi padre. Yo... A ser la única chica en aquellos años, que era yo sola. Porque empezaron a venir niños. Y... Y era yo sola. La chica. Y con eso era la que más... Me arrimaba a mi padre. Mi padre, pues... Nos hacía... Nos contaba... Historietas. Nos contaba... Cómo había sido su vida antes. Porque mi padre, pues... Había sido viudo. Y había tenido cuatro hijos con la primera mujer. Y... Y... Y en el tiempo de la guerra. Pues... Como uno más. Estuvo... Estuvo... Pues en la cárcel, digamos. Pues se le murió la mujer. Y... Al cabo de un tiempo, pues... Se conocieron con mi madre. Mi madre era soltera. Y... Y bueno, pues se casaron. Y empezaron a tener niños. Pues bueno. Con decirles que... Que de mi madre, pues... Éramos ocho. Y entre los ocho, solo somos dos chicas. De la primera mujer. Había tenido... Cuatro chicos. Pues imagínate cuántos chicos. Y son cosas que te recuerdan... A tu infancia, ¿no? Cuando haces estas cosas. Te remontan a... Aquella infancia que... Que bueno. No teníamos nada, pero teníamos. Bueno. Vamos a terminar de hacer los... Los buñuelos. Después os voy a enseñar cómo han quedado. Bueno, mirad las fuentes de papajotes. Mirad qué cosa más rica. ¿Eh? Os voy a abrir uno. Mirad. Esto está delicioso. Mirad. Está riquísimo. Muy bueno. Lástima. Que hoy no pueda... Ir a ver a mis... A mis nietos. Porque les hubiese encantado. Perdóname, ¿eh? Te comiendo. Me hace recordar mi infancia. Cuando mi madre los hacía. Es una receta larga. Bueno, es corta, pero yo me he entretenido mucho en hablar. Perdonadme. Pero ya sabéis que yo soy una... Una charlatana. Hablo mucho. Y bueno, pues ya tenéis los papajotes. De orcera. De mi madre. Y... A ver si los hacéis. Están riquísimos. Ahora cuando están calientes están un poco. Pero cuando están fríos aún están más buenos. Coge más el sabor de... De los ingredientes. Y bueno, deciros que gracias, mis gracias. Por estar aquí. Y... Y hasta otro día. O hasta otro momento. O hasta otro momento. Mis besos. Vamos a ver. Pues ya está.